Cerró sus cuentas. Tras darse a conocer que estaría involucrado en la muerte de la muñequita Millie por una presunta mala praxis, el cuestionado médico Víctor Barriga Fong, conocido simplemente como Dr. Fong, tomó una radical decisión, siempre activo en redes sociales. Decidió primero limitar los comentarios en sus publicaciones en Instagram y TikTok. Sin embargo, tras múltiples comentarios en sus plataformas, lo llevaron a cerrar sus cuentas. Sin embargo, los mensajes continuaban y tras la publicación de la actriz Mariciel Loefio, que lo responsabilizaba de la muerte de la cantante de 23 años. El cirujano plástico optó por cerrar su cuenta de Instagram y limitar los comentarios en su cuenta de TikTok para evitar recibir comentarios negativos. Según detalló la familia, el Dr. Fong le realizó una liposucción a Flor Sheiza. Sin embargo, ella comenzó a sentirse mal y el médico solo por teléfono le habría dicho que no se preocupara. Sin embargo, la situación de la muñequita Millie empeoró y tuvo que trasladarla a una clínica en Miraflores, donde finalmente falleció. Cabe recordar que el cirujano plástico ha sido cuestionado por varias figuras de la farándula, Sheila Rojas, Maricelio Elfio y la diseñadora Cynthia Vigil. Lo han causado de mala praxis. Fueron lo que dijeron.